Acabamos de terminar una reunión más de la preparación del festejo de los 80 años y la verdad que siempre agradezco a todos los que vienen a trabajar y poner el hombro y dejar de lado su trabajo de todos los días y poner un poco por la asociación y por esta industria. Espero que todas las ideas están buenísimas y espero que se puedan llevar a cabo.